Están muy bien, estoy aquí en Madrid, mi otra ciudad. Me gusta mucho, estoy feliz de estar aquí. En Sitges me ha impresionado porque lo he visto por la primera vez en la gran pantalla, ver mi cara siempre tan grande en el cine me deja siempre un poco raro, pero el personaje salió bien, la serie salió muy bien, los dos episodios que he visto. Les he encontrado muy diferente como veis, como paso de la primera. He dicho a Alex que creo que la primera, la segunda temporada es mucho más estructurada y tienes todas las medidas que defenderse en el mundo de la plataforma. Es un producto maravilloso, muy bueno. Bueno, lo que tiene Alex es que no todos saben hacer el cine. Alex es un director de cine. Sabes contar la historia en grande, espectacular. Y después hay la escritura. La escritura con Orge son capables de describir personajes inolvidables. De hecho, lo que ha hecho lo sabemos y creo que haya hecho algo de increíble con 30 monedas en primero y con mi personaje. Cuando lo leí, no podía creer que podía hacer todo esto en un proyecto. Un personaje dual, con poliétrico, el bien y el mal, todo en uno. Un villano diferente, con clase profunda. No, me ha encantado. Y la temporada, si esa es la pregunta, será diferente de la primera. La primera era mucho más gótica, sombra, a la franca, oscura, oscura y mucho más vergarocéntrica. La segunda es coral, mucho más coral e internacional. Pasa en todo el mundo. Hablamos en inglés. Con la llegada de Paul Giamatti es un addendum al proyecto. Un actor fenomenal. Nos encontramos muy bien. Hemos un par de escenas muy buenas juntas. Creo que va a ser una escena, una temporada muy diferente. Vais a la mar. El infierno. El infierno o revisitado de la iglesia. No, Alex, es su manera de describir las cosas. Usa metáfora. El infierno es lo que vivo en el tráfico en Roma, ¿sabes? El infierno es el infierno. El infierno es lo que te pasa en un malo momento, el infierno. El infierno puede ser un paraíso. Es el infierno. Así que, usando esta metáfora, se quedó muy bien riusida. Porque te hace sentir más cerca a algo que puede ser terrible. El gran reto de mi personaje, bueno, lo que me ha gustado de explorar con mi personaje, el ser poderoso como él es, de tenerle superpoderes. Yo creo que sea un personaje más como Padre Vergara, como todo el grupo, un personaje es Marvel. ¿Sabes? Un ángel que puede saber exactamente lo que te pasa en la cabeza ahora, lo que está detrás de mí, lo que está pasando a 100 kilómetros de aquí es una maravilla. Te da un sentido muy diferente que me ha gustado muchísimo de jugar. Me encantaría la tercera temporada. Yo creo que la necesita. Todo el proyecto estaba concebido, está siempre pensado por tres temporadas, yo creo. Y Alex un poco nos ha contado qué pasaría en la tercera. No, no pensable. Yo consejo fuertemente de ver la primera. Porque no puede verla, bueno, podría verla y podía funcionar. Pero si se pueden ver la primera y seguir todo el rollo, como se dice en español, los personajes sería mejor. Pero la segunda es tan diferente, fuerte al mismo tiempo, que será interesante al espectador que la ve por la primera vez, yo creo, también. Muy bien. Bueno, soy muy, muy fascinado de lo hecho que tú no la has hecho aún, todavía. Yo y tú somos amigos, somos amigos, ¿no? Eso es, eso es. Eso es porque es muy divertido que mi historia haya a Paulo, lo que representaba al lado de lo que hago, ¿no? Así que los dos juntos hacen un poco una esquizofrenia, ¿no? Dual. Pero eso es, Mr. Paulo. Y fue... Hello, mis amigos Edmovies. Please, come a vernos en La Patalla a la Casa de Treinta Monedas. Dos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.